Ah, hola, encantado de conocerte, soy el profesor Chusque y déjame ser el primero en darte la bienvenida a esta hermosa región Maya, la cual está situada en este maravilloso mundo Pokémon. Hoy seré tu guía en esta región creada con inteligencia artificial, basándose en la cultura de México, y espero que al igual que yo disfruté de proyectar mis ideas en la inteligencia artificial para poder crear estos hermosos ejemplares, tú también puedas disfrutar de lo que podría ser una nueva región en el mundo Pokémon. Seamos muy sinceros, a la gran mayoría de nosotros nos gustaría tener un juego basado en nuestras regiones de Latinoamérica, y es por eso que me inspiré en hacer este video. Pero hey, espera, es muy peligroso entrar a la hierba alta sin un Pokémon, así que toma, puedes tomar uno de estos tres pequeñines que he estado investigando. Este de aquí es Quaxlotu. El Pokémon Iguana. Este Pokémon se destaca por sus distintivos colores verdes brillantes y sus hojas afiladas en la espalda, que utiliza tanto como para defenderse como para comunicarse con su propia especie. Este Pokémon, aunque es pacífico, también puede mostrar una feroz determinación cuando se enfrenta a desafíos. El siguiente es este explosivo compañero. Te presento a Koyama. Este Pokémon es conocido por siempre estar explorando su entorno con un espíritu aventurero. Su cola se envuelve en llamas ardientes, creando orbes de fuego las cuales las controla con gran habilidad. Koyama también demuestra un vínculo profundo con su entrenador, mostrándole lealtad y afecto hacia aquellos que lo cuidan y lo entrenan. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Axolagua. Este Pokémon encarna la gracia y la vitalidad de los ríos, lagos y cenotes que fluyen a través de la selva. También es conocido por sus capacidades curativas, debido a que este Pokémon puede regenerar sus órganos y extremidades con mucha facilidad. Y bueno, si te han gustado estos Pokémon, déjame te presento sus líneas evolutivas. Comencemos con Quaxlotl. Este Pokémon tipo planta, al evolucionar, se convierte en Aluxquatl. Ganando el tipo veneno al evolucionar, y marcando un cambio notorio en su aspecto y comportamiento. Y finalizando sus etapas evolutivas con Kukulaulex. Kukulaulex. El Pokémon reptil tóxico. Su aspecto se torna imponente, con escamas más gruesas y una cresta dorsal que se alza en su espalda, emitiendo un resplandor venenoso. Este Pokémon posee un veneno capaz de paralizar a sus oponentes con un solo roce, proporcionándole su ataque insignia, llamado Veneno Paralizante. El cual tiene una potencia de 70 y una precisión del 100%, con la posibilidad de envenenar o paralizar a su oponente. Kukulaulex es un depredador astuto y calculador, capaz de adaptarse a una variedad de entornos y condiciones de batalla. Por lo cual yo le daría su habilidad oculta mutatipo. El siguiente Pokémon es Koyama. El cual comienza siendo un tipo fuego, y al evolucionar se convierte en Chantikán. Ganando el tipo hada al evolucionar, convirtiéndose en la esencia del fuego y la magia de la región maya. Ganando unas hermosas alas de fuego, utilizándolas tanto para deslizarse por los cielos, como para lanzar poderosos ataques mágicos a sus oponentes. Y finalizando su estapa evolutiva con... ¡Náhuatl! El Pokémon Nahual. Este representa la culminación del poder y la conexión espiritual de Koyama, con las antiguas tradiciones de la región maya. Este imponente Pokémon se alza sobre sus poderosas patas traseras con una postura majestuosa y una mirada penetrante que refleja la sabiduría ancestral de su linaje. Su pelaje absorbe la luz del sol y el calor del fuego, resplandeciendo una luz dorada cuando este está lleno de poder, reflejando su conexión con el mundo espiritual y su papel como guardián del fuego. Su habilidad oculta sería Absorbe Fuego. En combate, Náhuatl es tanto un estratega astuto como un guerrero formidable, utilizando su agilidad, su dominio del fuego y la magia para poder superar a sus oponentes con gracia y poder. Las alas de fuego de Náhuatl son aún más imponentes en esta forma, extendiéndose con un resplandor dorado que ilumina la oscuridad de la noche. Su ataque insignia sería Resplandor Solar, el cual sería de tipo Ada con una potencia de 90 y este ataque nunca fallaría. El Pokémon que reciba el ataque pierde menos uno de velocidad y uno de precisión. Y por último tenemos al poderoso Axolagua. Este pequeñín es el inicial de tipo Agua, obviamente, que al evolucionar se convierte en Solomar, ganando el tipo Dragón. Su cuerpo se cubre de escamas resplandecientes que brillan con la luz del sol como las aguas cristalinas de los cenotes sagrados. Posee una cola larga y poderosa que le otorga una velocidad y agilidad extraordinarias en el agua. Y este al llegar a su fase final se convierte en Salamjolotl, convirtiéndose en el señor de las aguas. No, no, no vende aguas de sabores. Alcanzando una forma imponente y poderosa que lo convierte en el guardián supremo de los océanos de la región Maya. Su cuerpo está cubierto de escamas irridicentes que brillan con los tonos del mar profundo y su presencia irradia una majestuosidad incomparable. Este Pokémon se alza sobre sus poderosas patas traseras, erguido con orgullo y determinación. Su cola se ha fortalecido aún más, dotándolo de una fuerza incomparable en el agua y permitiéndolo surcar los mares con velocidad y agilidad, dándole la habilidad oculta a Cola Fuerte, que hace que todos los ataques basados en ataques de cola se potencien en un 50%. Y su ataque insignia es Cola Impulso. Este ataque es tipo agua, con una potencia de 45 y una precisión del 100%. Y al usar este ataque, nuestra velocidad se incrementará en 1. Y dime, ¿cuál de estos te quedarías tú para la aventura? Bienvenido a mi laboratorio. Si has llegado hasta aquí, es porque de seguro te está gustando el video. Y si es así, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, para poder sacar fondos para las investigaciones de estas hermosas criaturas. Y no te olvides de activar la campanita, para poder avisarte cuando encuentre nuevas especies de Pokémon o que se me ocurra cualquier tontería. Si te diste cuenta, los nombres de los Pokémon están en español y náhuatl, debido a que están basados en los animales regionales, mitos y leyendas. Pero no solo tenemos los iniciales de esta región, sino que también contamos con algunos otros Pokémon que he podido investigar. ¡Acompáñame! Para este segmento solo mostraré al Pokémon y diré en qué está basado, debido a que no quiero que se largue demasiado el video y que puedas disfrutarlo. Comenzamos con Larvín. Es el insecto regional de la región Maya, que evolucionaría a Axaya. Y terminaría su ciclo evolutivo con Monada, siendo este último Insecto Hada. Todos esos tres están basados en el ciclo evolutivo de la mariposa monarca. Continuamos con el ave regional. Este es Aguirreal. Empezaría siendo un Pokémon volador, pero cuando evoluciona a Terráguila, este pasaría a ser un Pokémon volador tierra, y después evolucionaría a Itzcuatlali. Y este Pokémon está basado en la ave nacional de México, el Águila Real. Y la última evolución está basada en un guerrero águila. Seguimos con Colache. El Pokémon Tlacuache. Este Pokémon es tipo normal, pero al momento de evolucionar a Fantache, gana el tipo fantasma, convirtiéndose en un Pokémon normal fantasma. Este Pokémon adquiere el tipo fantasma debido a que los Tlacuaches suelen fingir su muerte, y por eso quiso utilizar a esos tipos no tan utilizados. Seguimos con la serpiente de la región. Te presento Acerplanta. Esta serpiente veneno planta evoluciona a Toxipiente. Ambas están basadas en una serpiente de cascabel verde, la cual sale en la bandera de México. Seguimos con el clon de Pikachu y de esta región. Te presento a Tepeschispas. Este Pokémon es eléctrico tierra, y al momento de evolucionar se convierte en Rayuintle. Estos Pokémon están basados en el roedor Tepescuintle, que es un roedor regional de México. Ahora te presento al Pokémon que está basado en un delfín nariz de botella, Adelagua. Y este Pokémon cuando evoluciona, evoluciona a Cachalagua. El Pokémon Cachalote. Ambos son Pokémon Agua Psíquico. Continuamos con el siguiente Pokémon, que es el Robocado. Un Pokémon de tipo Aguacero, que evoluciona en el Roborón. Esta combinación de elementos solo existe con Empoleon, y siendo que quedaría de perlas un Pokémon robótico en el juego. Seguimos con Manalga. No, no te burles. Es el Pokémon Manatí Alga. Y este Pokémon es tipo Agua Planta. No, su siguiente Pokémon es Chihuahua. El Pokémon Chihuahua. Este Pokémon es tipo Tierra. Seguimos con un Pokémon que en lo personal me gusta mucho. Chulopsidiana. Este Pokémon es un Pokémon tipo Roca Fuego, que evoluciona en Itzilitepetl. El Pokémon Volcán de Obsidiana. El siguiente Pokémon es Luchagarra. Este Pokémon del tipo Planta Lucha, evoluciona en Luchaguar. Ambos están basados en la lucha libre, y a Luchaguar le encanta pelear contra los Incinerror salvajes. Y seguimos con las evoluciones regionales, debido a que en dos versiones no habían sacado ninguna nueva, y por eso quise aportar con estas dos. Dragión. Que este evolucionaría con una escama dragón. Y Spectreon. Que este evolucionaría de una forma un tanto macabra. Debido a que si Eevee llega a subir al nivel 25 y es noqueado, este evolucionaría convirtiéndose en este Pokémon tipo fantasma. Seguimos con Chupantasma. Que este es un Pokémon fantasma siniestro. Y al evolucionar se convertiría en Chupampiro. Que estos dos ejemplares están basados en la leyenda del Chupacabras. Seguimos con Lamentín. Que es del fantasma puro. Y su evolución sería Catrinaimear. Que es un juego de palabras de Catrina y pesadilla en inglés. Y ahora hago una pauta debido a que aún faltan más Pokémon que revelar en esta Pokédex. Pero estos los vamos a ver en otro video. Ahora continuemos con los pseudo legendarios y legendarios de la región. Comenzamos con Joe Atlet. Que este Pokémon evolucionaría en... Sayaka Tetle. Y su última evolución sería... Mictlantetle. Esos tres serían los primeros Pokémon fantasma roca que existen. Y están basados en las ruinas prehispánicas y en el dios del inframundo azteca, Mictlant. Continuamos con... Apepilcuatl. Que este evolucionaría en... Yalocuatl. Y terminamos con... Yaltocuatl. Estos serían los primeros Pokémon tipo Insecto-Dragón. Y están basados en las libélulas y en los guerreros aztecas. Y para terminar el video hablaremos sobre los legendarios de esta región. Comencemos con... Tlaluja. Este Pokémon sería del tipo Aguabolador. Siendo este el guardián de la lluvia. Este se encargaría de mantener el equilibrio de todos los ecosistemas. Este Pokémon está basado en Tlaloc, el dios de la lluvia. Seguimos con... Cholochac. Este Pokémon es un Pokémon fuego eléctrico. Que es tan rápido como el rayo. Este está basado en el hermano gemelo de Quetzalcoatl. Cholotl. Que es el dios del relámpago y el fuego. Y terminamos con... Tunichuatl. Este Pokémon es Dragón Roca. El Pokémon protector de toda la región maya. Este Pokémon está basado en Quetzalcoatl. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Me hubiese encantado poder darles toda la Pokédex en su máximo esplendor. Solo que mi computadora no me deja editar bien mis videos. Y últimamente se traba mucho o me borra todo lo que hago. Déjame en la caja de comentarios cuál fue tu Pokémon favorito. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.